Ya vamos a la putiza Apenas son las 7 y 18 Pero está todo mojado Pero vamos a ver que pasa Pobrecillo tractorcillo Ya los anda dando Pero no te preocupes ya Nomás dos meses más y te voy a llevar que te pagan Te voy a meter al pinche carguas Que te limpien bien un masaje en los carburadores Una limpieza de pistones Y todo nomás para que te aliganes Para el otro año, nomás aguanta dos meses más Pobrecillo Ya los anda dando el cabrón Pobrecillo Todo iba bien Ata que se poncho la pinche llanta Eh, valiendo cacahuate Pinche tracatadrón Pues mi modo A llevarlo a parchar ahora Ahora tengo que caminar hasta allá Escarra la pinche Venga Tengo todo el pinche día para cortar el sacate No me preocupes Ahí abandonaron esa troca La robaron y ahí la tiraron Al rato voy a expulcarla a ver que es lo que hay Pues aquí estamos de fisgones Se la robaron y aquí la tiraron Ahí esta Pero mira Me encontre Y andaban pedos porque andaba una cerveza Me encontre esto Ahorita la voy a abrir a ver que mas hay Es una bicicleta moto mira tiene motor y todo Ya la abrí Al rato me la llevo Al rato me la llevo Pues ya Ya acabamos Me encontre mas Mas chucherías Eh Pero tambien me encontre Lo que quedaba de las pinches chivas cagadas Jejeje Pinches chivas cagadas Y ahora le vamos a poner un pinche sticker Al mamalón para que vean Vamos a poner pinche sticker Porque ahora si se la aventó Como todo un pinche profesional esta madre Eh Vamos cabrón Medio arrugadito Pero pues ya ni que